El departamento Cholla fue el escenario propicio para una cita de lujo en el ciclismo de homenaje. El salteño Daniel Díaz se impuso con autoridad. El salteño Díaz ya había ganado el Tour de San Luis y ahora se quedó con esta competencia homenaje que tuvo 120 kilómetros de recorrido. Esto, Cholla se vio revolucionada con la presencia de casi un centenar de pedalistas que se dieron cita para participar de la tercera edición homenaje a Olga Serrano de Cejas. Esta es una competencia ciclística. Olga Serrano de Cejas es la mamá de Daniel Cejas, uno de los grandes pedalistas que ha dado a la ciudad de Frías. Una mujer que hizo muchísimo por el deporte, por el ciclismo. En este caso, el vencedor en la categoría Elite, como en la Máster, fue nada más y nada menos que Daniel Díaz, el salteño, quien fue el último ganador también del Tour de San Luis. De esta manera, la prueba que se corrió entre la ciudad de Chollas y la ciudad de Frías, contó con la participación de importantes pedalistas que estuvieron en distintas categorías. Este evento contó con la organización de la gente de los amigos del pedal y familiares de la señora homenajeada, en este caso, de Olga Serrano de Cejas. También fue fiscalizado a través de la Asociación Santegueña de Ciclismo. La Comisión Municipal de Cholla brindó el apoyo a través de los premios, como así también coordinó con otras instituciones del medio, distintos medidas de seguridad, apoyo, controles, cronometraje, provisión de agua a los respectivos equipos, etc. El ganador empleó un tiempo de tres horas para recorrer los 120 kilómetros de carrera y la premiación fue llevada a cabo en la localidad de Cholla, con la presencia del Comisionado Municipal Pedro Aro. También estuvo el Secretario de Gobierno Luis Chávez, como así también personal que forma parte de la organización. Detrás de Díaz se ubicaron Lorenzo Gerloff, de Catamarca. La tercera ubicación fue para Víctor Pacheco, de Santiago del Estero. Cuarto fue Inti Salto, de Santiago del Estero. El quinto fue Daniel Castro, de Catamarca. Y el sexto fue Emanuel Juárez, de Santiago del Estero. En tanto que el jujeño Marcelo Mozano ganó en la categoría Master B, en donde lo siguió Raúl Calamera, de la localidad de Recreo. También se clasificó allí José Salles, de Catamarca. En la categoría Master C venció Hugo Pérez Lobo, el friense que corrió nuevamente en esta región. Fue escoltado por Luis Jiménez, el tucumano, y por otro tucumano más, que se llama Benito Campos, sin lugar a dudas. Una importante prueba ciclística que tuvo como protagonista a los pedalistas de la localidad de Cholla, de la localidad de Frías, a los catamarqueños, santigueños y a todos los pedalistas del NOA que se dieron cita precisamente en la localidad de Cholla para participar de este importante evento deportivo que contó también con importantes premios en efectivo. Efectivo 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 Efectivo